Después de muchas diatribas en una cumbre presidencial Los líderes arparon en un paseo oficial Repentidamente el cielo se nubló, el barco en el que iban de pronto naufragó Y así fue, y así nació la isla presidencial Dale a ver, pega ¡Contacto! ¿Funciona? ¡Funciona! Hoy se cumplen nueve meses del naufragio de los 12 mandatarios latinoamericanos En economía, la pobreza en América Latina fue erradicada por completo El Producto Interno Bruto de la región aumentó en un 53% Y el crimen desapareció por completo Esas son solo algunas de las cosas positivas que nos dejó el naufragio Torre de control, atención, por fin veo la isla Estoy volando sobre ella, el motor está fallando ¡No! ¿Escucharon? ¿Algo de una isla? Un avión y un motor Señor Ahora no, Evo Estamos tratando, chicos, de resolver un misterio Una isla, un avión, un motor Una explosión Está difícil este acertijo, carajo Señor, un avión se acaba de estrellar en la isla Tenemos que hacer una expedición para buscar a los sobrevivientes ¿Quién me acompaña? Yo personalmente guiaré esa expedición Yo voy con usted, señor Yo también los acompaño Mi deber es rescatar a los sobrevivientes Así quieran matarme Vamos, que tengo sed ¡Ay, carajo! ¡Me doblé el pie! ¡Me doblé la melula! Evo Evo Detente, chicos Estamos cansados y tenemos hambre Mira, Evo Eso que está ahí no es comida No hay nada, señor Solo esos hongos Evo Pruébalos tú primero No vaya a ser que la CIA los haya colocado allí Y me envenene como un bobo, chicos Un intento de magnicidio ¡Sí, señor! ¡No pasa nada! ¡Estan... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!